¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Tormento y esto es Todo y más Net. Y esto que os vengo a contar ahora es un comunicado para que todos sepáis un poco el tema de lo que vamos a hacer ahora en Todo y más Net. Y es que me he fijado que a veces me es muy difícil mostrar información o sacar vídeos de algunos juegos, o bien porque son ofertas que son un poco más complejas y es un poco más difícil explicarlas, o simplemente porque son ofertas que caducan en un día o menos tiempo, incluso a veces las veo y las van a caducar en unas cuantas horas y es que no me da tiempo a crear un vídeo, subirlo y todo eso. Y más aún con mi conexión a internet. Es por eso que he decidido que vamos a crear en Todo y más Net una página de Twitter. En esta página básicamente vamos a ir publicando las diferentes ofertas, diferentes contenidos que no nos dé tiempo a publicar en vídeo. Seguiremos publicando cosas en vídeo, pero de una manera más rápida y más simple las publicaremos también en nuestro Twitter de Todo y más Net. Intentaremos publicar por ejemplo más contenido también para consolas, aunque en algunos casos sea contenido de suscripciones, como puede ser por ejemplo juegos del Plus o del Now, también juegos del Gold, del Game Pass. Intentaremos publicar diferentes contenidos para dar un poquito más de información al usuario, de una manera más ágil, de una manera que podamos hacerlo más fácil, más rápido, para que todo el mundo pueda ver más material. Algunos juegos incluso que a lo mejor es un solo juego y no es un juego demasiado bueno y no saco un vídeo porque no lo encuentro demasiado interesante, pues a lo mejor en este Twitter iremos sacando esos juegos, esas cosas más tranquilas. Simplemente es una manera de intentar llevar más juegos, más información, más cosas a los usuarios. Cuando veamos que no hay mucho que colgar, pues a lo mejor colgaremos algún día o alguna recomendación, depende de lo que veamos. Simplemente es eso. Bueno, os dejaremos la descripción de Twitter abajo para que podáis seguirlo y para que podáis estar atentos a las diferentes promociones, a los diferentes juegos que van a salir, a todo lo que veamos que podamos publicar para vosotros. Esto ha sido todo en Todo y Más Net, espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra.